Y hoy vienen entonces a agradecer por este año de servicio a la comunidad, servicio también a esta sociedad, Semente de Moca y de todo su municipio y de todo su distrito. Pedir a Dios entonces por ustedes para que el Señor les siga iluminando y les siga siendo también perdonadores. Cuando hayamos la injusticia entonces ustedes puedan agarrar y buscar en medio de ayudar, colaborar y perdonar a esa persona que ha fallado. Y le roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Le rogamos al Señor también para que Tú seas nuestra guía, nuestra luz y nuestro camino en nuestra acción al que nos impulse a actuar apegados siempre a la justicia. La justicia que viene del cielo. La prevención del reino. A diario nosotros estábamos conversando, dando charlas cuando las escuelas estaban abiertas. Todas las escuelas. A diario estamos con todas las autoridades para el asunto de la prevención del reino. Y eso es un logro que podemos hacer. Gracias a Dios y al apoyo de los fiscales, de la Policía Nacional. ¿El significado de este día para ustedes como maestros? Bueno, para el Ministerio Público tiene un gran valor el calendario nacional, se nos reconoce este día. También el día del Patricio Francisco Rosario Sánchez, como día del Ministerio Público. Creo que es un regocijo para todos los fiscales del país. Estamos hoy de júbilo, celebrando. Y le invito desde aquí a continuar trabajando por y para la patria. Gracias. 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 Gracias.